Así es amigos, querida comunidad, familia de la internet, bienvenidos a una nueva reacción. ¿A quién aguanta? Claro que sí. Vamos a darle play, estoy muy emocionado por hacer estas reacciones, así que comenzamos. Mi raza, quiero mandar la siguiente canción para todas esas mujeres que se echan sus traguitos, se ponen bien bravas, se malentonan y andamela copiando, oiga, para que no hagan esa maña, oiga. Ya lo dijo mi compa Karim, para todas las tóxicas, ahí le va con mucho amor. Que al cabo no nos gusta, ¿no, compa? Esas son las mejores. Ay, no más, oiga, cómo no, ojalá. Venga, venga, épico, épico, junte de lo que es Giovanni con el Karim. No sé, gente, pero de verdad que esta reacción es muy diferente a todas las que hemos hecho en el canal, porque Karim León tiene esa peculiaridad, forma de cantar, en donde expresa a la vez como que, no sé, tiene un flow, un estilo único, único. Que prácticamente no se compara a los demás artistas del género regional mexicano. Así que si tú eres fanático o fanática de Karim León, te gusta su contenido, te gusta toda la gente que hace contenido de él, así como en este canal, te invitamos a que te suscribas, dejes un like, comentes, sigue al Karim en su canal también. Está fijado el link original del video que acabamos de ver en la descripción, por si acaso se recortó. Pero tú tienes la última decisión. Comenta, déjala y suscríbete, apóyanos, síguenos en las redes sociales, activa la campana de notificaciones. Me despido. Adiós. Suscríbete. Suscríbete.